Hoy te voy a hablar de nueve síntomas clarísimos que pueden suceder cuando estás despertando espiritualmente. Puede ser que tengas uno o varios de ellos y muchas veces están mal interpretados. Incluso hay personas que lo consideran como algo no positivo, pero es porque no se están dando cuenta que esos síntomas efectivamente son una señal clara de que están despertando espiritualmente. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción y te voy a hablar uno a uno de estos nueve síntomas. Vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, si todavía no estás suscrito al canal, te voy a dejar ahí, vas a ver que hay el botón de suscribirte y campanita para no perderte absolutamente nada. Vamos a los nueve síntomas. Primero de todo, es muy importante entender que hay dos maneras, bueno, tres maneras de vivir. Es decir, estar dormido totalmente espiritualmente, que cuando uno está dormido totalmente espiritualmente es muy cómodo porque no se cuestiona muchísimas cosas, pero no da plenitud total. Es decir, dormido espiritualmente puede llegar a ser cómodo, pero no vives en plenitud. Y luego está el despierto espiritualmente, que en el proceso, ¿vale? Aquí sería un punto tres. Hay una manera de vivir dormido, otra manera estar despertando y otra manera cuando ya tienes un nivel de despertar importante. Bueno, pues en el proceso de despertar, aunque te va a dar mucha más plenitud, es más incómodo. ¿Por qué? Porque te empiezas a cuestionar muchas cosas y suceden cosas que se tienen que ajustar a tu nueva vibración, ¿vale? Así que venga, vamos a ver cuáles son esos síntomas que te están demostrando de una manera clara que están despertando y lo tienes que agarrar como algo súper positivo. Venga, vamos para allá. Los tres primeros síntomas. Uno, te toca ir a la contra. Sí, si te parece que estás yendo a la contra de lo que la sociedad dice o incluso a la contra de lo que la familia dice o incluso a la contra de los hábitos que generalmente tiene todo el mundo, es un síntoma claro. Esto no quiere decir ser rebelde sin causa porque a veces se confunde. Esto quiere decir que tu manera de proceder, tu manera de pensar, tu manera de ver el mundo, tu manera de actuar es totalmente diferente a como lo están haciendo Lama y Oriya, ¿vale? No lo haces por gusto, no lo haces porque eres rebelde, sino porque estás viendo el mundo desde unos ojos totalmente diferentes. Luego, otro síntoma, el despertar espiritual te enseña tus sombras. Sí, si quieres sanar, si quieres purificar, tienes que ver esas sombras. Entonces, a veces es incómodo porque uno efectivamente está viendo esas sombras. Esas sombras que son creencias limitantes, miedos, traumas, bloqueos que podamos tener, que muchas veces ni sabíamos que estaban ahí, pero están empezando a salir a la luz. Y eso es súper positivo porque es la única manera de que limpien. Y luego te cuestionan las creencias que has tenido hasta ese momento. Quizás hasta ese momento has pensado una serie de cosas que las tenían muy claras y pensabas que eso iba a ser así para toda la vida. Y luego te has dado cuenta de que no hay absolutos, que te has dado cuenta de que las cosas un día pueden ser de una manera porque las estás viendo de unos ojos, pero después de unos años, si evolucionas, pueden ser de otra manera porque lo estás viendo desde otros ojos. Pero ¿qué pasa? Que los seres humanos, Albert Einstein decía, es más difícil desintegrar una creencia que un átomo. Y los seres humanos, cuando nos toca cuestionarnos las creencias, nos rebotamos un poco como pensando que somos incongruentes, que hemos cambiado. Y muchas veces lo consideramos para mal. Incluso hay gente que te lanza una piedra como Has cambiado mucho, ¿no? Bueno, pues gracias que he cambiado mucho, gracias que he evolucionado. Peor sería que no hubiera cambiado nada. ¿Vale? Así que estos son los tres primeros síntomas. Dime, por favor, anótame ahí si de los tres has sentido alguno que te toca ir a contracorriente o has sentido los tres. Te está enseñando tus sombras, el proceso, y te has cuestionado las creencias. Vamos a la siguiente. La cuatro. Te vuelves más sensible. Te vuelves más sensible a casi todo. Pero, por ejemplo, te vuelves más sensible a los lugares. Te vuelves más sensible a las personas, ¿sí? Te das cuenta en qué ambientes quieres estar, en cuáles no. Incluso aquí puede haber un momento que haya un pelín de intransigencia. ¿Eso qué quiere decir? A mí, por ejemplo, me pasó, hubo un momento en el momento que, bueno, pasé la situación muy complicada de mi vida, pero me puse a practicar, a practicar, a practicar y empecé a sentir paz, a elevarme. Hubo un momento que apenas quería ir a muchos sitios, apenas si veía, estaba en un ambiente que no me gustaba, me rebotaba y me sentía mal, ¿vale? Es decir, esto también puede ser normal. Como te vuelves más sensible, hay momentos que ese cambio de ambiente o de vibración incluso te sienta mal. Pero luego esto se va graduando y con el tiempo lo puedes gestionar muchísimo mejor. Claro que con el tiempo igualmente eliges, ¿no? Dices, aquí quiero estar y aquí no quiero estar. Pero si en algún momento te toca un lugar donde no quieres estar, lo puedes y lo sabes llevar bien también. Pero al principio esa sensibilidad, ese aumento de sensibilidad te puede hacer que seas un poco intransigente, pero luego se va equilibrando. Cinco, te das cuenta que no has sido libre, o sea, te das cuenta que la vida prácticamente no has elegido nada, que quizás a lo mejor ni estudiaste la carrera que querías y no fue por pura inercia. Quizás a lo mejor te has visto o te ves con una pareja que tampoco del nivel de conciencia de hoy a lo mejor no hubieras escogido. Te ves con un trabajo que a lo mejor con el nivel de conciencia de hoy no lo hubieras escogido, ¿vale? Te das cuenta de que la mayoría de las cosas en tu vida no han ocurrido porque tú las hayas creado conscientemente, sino porque las has creado inconscientemente. Y luego también en ocasiones, no siempre, pero te puede apartar de seres queridos. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay en algún lugar que ya no vibras y las has aguantado durante un tiempo porque parecía que estaba bien visto, porque era un familiar, porque era un amigo de hacía mucho tiempo y a lo mejor llega un momento que te puedes apartar de algunos familiares, de algunos amigos y a veces puede ser momentáneamente, a veces simplemente puede ser para ajustar una serie de cosas en el otro o para ajustar una serie de cosas en ti, pero hay veces que esto puede pasar también. La vida nos pone delante justo a quien nos tiene que poner y nos quita justo a quien nos tiene que quitar. O sea, tenemos que estar tranquilos. Venga, vamos a la siguiente. A veces te puede dar esto, bueno, insisto, no quiere decir que te tengan que dar las nueve cosas, te puede dar una, dos, tres o cuatro o varias, ¿no? Pero son cosas que suelen pasar en ese despertar espiritual. Patrones de sueño cambiantes, ¿vale? Esto siempre partiendo de la base de que tengamos buenos hábitos de sueño, ¿eh? Hoy no voy a hablar de ello. Hay otros vídeos donde hablo de hábitos para dormir o cómo dormir mejor, puedes buscarlo en mi YouTube. Hoy no te voy a hablar de ello, pero partiendo de la base de que tienes unos patrones, o sea, unos hábitos de sueño saludables, ¿vale? Puede incluso haber patrones de sueño cambiantes. ¿Por qué? Porque están ocurriendo cosas dentro de ti. Entonces, por la noche ocurren cosas. También sanamos y a lo mejor te puedes... Una vez hablé un vídeo también de por qué nos despertamos alrededor de entre las tres y las cuatro de la mañana, o puede haber gente que le cueste mal dormirse, o gente que tenga los patrones de sueño partidos, o incluso todo lo contrario. Puede haber gente que tenía el sueño de una manera, con unos patrones cortados, y ahora duerme como un bebé desde el principio, ¿no? Por lo tanto, sea una cosa o la otra, es normal también, puede pasar. Pero, insisto, siempre y cuando tú te estés trabajando por tener unos hábitos de sueño saludables. No me sirve, tengo unos hábitos de sueño malísimos y no, es que es porque estoy despertando. No, vale, sí, estás despertando, pero cuida tus hábitos de sueño, ¿vale? Efecto montaña rusa, esto también suele pasar al principio. Mira, la mayoría de la gente vive en la vida como una montaña rusa, ¿sí? ¿Qué sucede? Que cuando entramos en este camino, empezamos a sentir más paz, pero nos acostumbramos a esa paz y de repente viene una montaña rusa. ¿Y qué pasa? Como el contraste es muy grande, a veces lo vivimos como, ¡ay, ay, estoy incluso peor que antes! No estás peor que antes, lo que pasa es que te estás acostumbrando a la estabilidad y de vez en cuando también tendrás una montaña rusa, que puede parecer que sea muy grande, pero es parte del proceso también, ¿vale? Y luego la nueve, una que es muy habitual, son los cambios alimenticios. Los cambios alimenticios, aquí te hablo desde un punto de vista natural, no desde un punto de vista forzado, no porque la moda lo dice, no porque, bueno, como estoy haciendo yoga ahora soy vegetariano, a mí hay gente que me pregunta, Javier, para hacer reiki tengo que ser vegetariano, para hacer reiki tienes que ser mano, no tienes que ser vegetariano, ¿vale? Uno hace con su comida lo que quiere. Luego sí que es cierto que cuando uno empieza a despertar, quizás empieza a tener unos niveles de conciencia de que su cuerpo le dice, oye, pues quizás comer tanta carne no es lo más saludable, o al revés, a lo mejor hay un nivel de conciencia de decir, ay, pues quiero contribuir más a que en el planeta no se hagan todas las masacres que se están haciendo con los animales, ¿vale? Pero estos cambios alimenticios tienen que ser algo natural, no tiene que ser impuesto, porque si ese impuesto es un dogma y el reiki o la espiritualidad no es ningún dogma, ¿vale? Así que venga, vamos terminando. Bueno, estrellas de conciencia, si estás en la formación de reiki en tu vida o tienes la saga, dime ya, por favor, qué hemos estado trabajando de hoy, o si me sigue el de hace tiempo, qué hemos estado trabajando de la estrella de conciencia. Recuerda que la estrella de conciencia es la base de mis enseñanzas, tanto de la saga domina tu energía, como de la formación de reiki en tu vida, cuando unimos las dos cosas, saga domina tu energía, que por ahí detrás tienes una muestra, cuando unimos la enseñanza de la saga domina tu energía con las enseñanzas de reiki en tu vida, trabajamos todo lo que es la estrella de conciencia, que qué es, energía, equilibrio energético, vibración, elevar tu vibración al máximo, que son dos cosas diferentes, una cosa es estar equilibrado energéticamente y otra cosa, vibrar bien alto. Aumento de conciencia, despertar espiritual, progreso y la maestría, que es la consecuencia de todo el trabajo. Equilibrio energético, subir vibración, aumento de conciencia, herramientas para progresar y nos dan esa maestría interior. Bueno, pues hoy hemos estado trabajando esta punta, la C de conciencia. Te he estado compartiendo cosas para aumentar nuestro nivel de conciencia y darnos cuenta de nueve cosas que pueden suceder cuando estamos despertando espiritualmente. Bueno, chicos, chicas, si no estás aprendiendo conmigo, por ahí te voy a dejar el enlace. Una vez vayas al enlace vas a ver que vas a poder pedir información del curso y en la página del pago del curso vas a tener la posibilidad de añadir la saga domina tu energía a un precio especial, ¿vale? Y la mandamos a cualquier parte del mundo. Así que por ahí vas a tener el enlace. Si no lo encuentras, puedes ir a la web de Rating Tu Vida, www.ratingtuvida.com. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.